¡Familia! Lo que están viendo no es un lindo perrito, no. Estamos viendo una víbora de cascabel. Sí, una cascabel tropical. Así es, una víbora de cascabel. Y el día de hoy vamos a estar aquí con Darwin Angulo y tiene unos invitados muy especiales como los estamos viendo porque vamos a hablar de reptiles venenosos. Bienvenidos, Darwin. Ahora sí que de lejitos cada quien en su posición. ¿Cómo estás? Pues sí, fíjate, de lejecitos. Y yo también aquí estoy. No te hagas que estoy tan tranquilo, ¿eh? ¿Qué animal tienes en la mano? Aquí confiamos hoy, se está retociendo aquí. Dices que es normal, pero este es venenoso. Sí. Recuérdanos, porque este animalito ya estuvo antes con nosotros. Ajá. Es un lagarto enchaquirado. Sí. Es un lagarto endémico de México a esta especie. Es el Eloderma orridum. Eloderma quiere decir que tiene piel con clavos. Por eso tiene esa textura, así como si le hubieran puesto clavos. Así es. ¿Quieres sentir? Bueno, es parte de nuestra fauna. Sí, lo puedes tocar. Nuestra maravillosa diversidad de reptiles que tenemos en México. Guau. Oye, está impresionante la piel, rebe. Increíble, ¿verdad? Es como un alebrije viviente. A mí, yo lo veo así y el diseño que tiene y todo. Estos animales, ¿dónde viven? Dices que son mexicanos, pero ¿en qué parte exactamente? Están prácticamente por la costa del Pacífico, digamos, desde Sonora hasta Guatemala. Ahí viene la viborita. ¿En rocas? ¿Viene en rocas? Sí, en selvas secas. Ese es su ecosistema, ¿no? Oye, ¿y esta víbora de cascabel también es de la misma zona? Sí, de hecho, esta es de la misma zona. Esta habita en los estados de Guerrero, de Michoacán, de Morelos. Oye, ¿y este tipo de animales, hablando por ejemplo ahorita de esta víbora de cascabel, no son animales para tenerlos en casa, no son de mascota? Esta, cuéntanos el veneno que tiene. Pues tiene un veneno hemorrágico, hemotóxico, que va a producir hemorragias internas y va a destruir los tejidos. Su veneno tiene una función tanto para matar a la presa, como para predigerir a la presa. Es la ayuda a digerirla. Entonces, si nos muerde, pues nos va a empezar como a digerir, ¿no? La zona. El veneno es bastante potente, entonces, pues obviamente no son animales que uno debería de tener en casa. ¿Cómo actúa? Ay, aquí te respiro por atrás. ¿Cómo actúa, digamos, el veneno? El efecto del veneno. Me imagino que tiene mucho que ver también el peso, el tamaño de la presa o quien sea. Exacto. Y, ¿no? Para llevar a hacer efecto, por ejemplo, en personas como nosotros, por ejemplo, si nos mordieron a estos animales, ¿cuánto tiempo tendríamos de reaccionar, de hacer algo, antes de que sea muy peligroso? Varía mucho, varía mucho según la persona. Yo les voy a decir, yo tuve una mordedura de un animal un poco más, bastante más grande que este, hace ya unos años, yo tuve minutos. Yo perdí el conocimiento en minutos, pero yo tenía ya una predisposición anterior a una reacción alérgica. Entonces, yo tuve una reacción alérgica muy severa que complicó muchísimo la situación e hizo que se manifestara, pues, todos los efectos de manera muy rápida. Normalmente una persona que no es alérgica, que no tiene tanta vulnerabilidad en su sistema inmunológico, suele tener algunas horas, ¿no? Aquí dicen que tiempo es tejido. Entre más tiempo pase, más tejido va a consumir el veneno y eso puede ocasionar que, pues, haya amputaciones de miembros. Oye, ¿qué podemos hacer si, por ejemplo, un día, no sé, en Sonora, en algún lugar donde están estas víboras, nos encontramos una de estas en nuestro jardín? ¿Qué recomiendas hacer? Porque a lo mejor muchos pueden decir, ahora con esto de los programas que ves que los agarran y las manipulan, puedes decirle, llego por atrás, la agarro y... ¿Qué hacemos? No, no, no. Miren, México es un país maravilloso para la cantidad de reptiles que tiene. Es, posiblemente, en relación a la edad que tiene México como país, geológicamente hablando, es el país más importante para la evolución de los reptiles en el planeta, posiblemente, dado esa relación con su edad, debemos respetar a los reptiles, aunque sean venenosos, ¿vale? Es muy común que la gente intente matarlos por un falso sentido de protección, a menudo excusado con la ignorancia. El hecho de que yo no conozca lo que estoy viendo no me da derecho a matarlo, a destruirlo tampoco. Por supuesto. Entonces, ¿qué debemos hacer si vemos una serpiente? Simplemente mantener la distancia. ¿Ustedes están viendo? Eso es, a ver, eso es importante. ¿Qué distancia? Yo me la encuentro aquí en el campo. ¿Qué hago? ¿Qué distancia debo mantener? Ah, yo me la encuentro aquí en el campo. ¿Qué está viendo? A ver, ¿aquí estamos bien? ¿No estamos en peligro? No, no nos están en peligro. La serpiente tiene un rango de ataque. ¿Pero la serpiente, o sea, ahorita me podría alcanzar? No, no. No te podría alcanzar. ¿Cuál es el rango que tiene? Además, también la serpiente, si la estamos viendo, no está manifestando un comportamiento agresivo. Su comportamiento es el típico cuando nos encontramos en campo, que va a ser de huida. También vemos que tiene un cascabel, que evidentemente su cascabel es la advertencia. Ahorita no lo ha sonado. No lo ha sonado. No se siente como atacada ni en peligro. No, el animal está perfectamente tranquilo. Entonces, nosotros, si los vemos en campo, considerámoslo una gran fortuna. A mí me encanta verlos. Es una emoción increíble poderlos encontrar. Vean la belleza del animal. No, está increíble. Lo que te estaba yo platicando ahorita es cómo tiene el cuerpo diferente esta serpiente, como a una pitón, por ejemplo, que son como redondas. Este se ve como triangular, ¿no? Sí, y fíjate cómo estas son las serpientes representadas en todo el arte de nuestras culturas precolombinas, en las culturas mexicas, sobre todo las mayas. Pues estos eran los dioses. Hay que respetarlos, ¿verdad? Hay que respetarlos, hay que quererlos porque son animales importantísimos. ¿Es su tamaño total? No, no, de hecho es un animal joven. Ahí tiene el cascabel de cuando nació. Pues yo creo que puede crecer fácilmente otros 50 centímetros, 60 centímetros. Pero incrementar la robustez bastante considerable. Oigan, pues se nos acaba el tiempo, pero bueno, estuvo increíble. Muchas gracias, René, que hayas traído estos ejemplares. Porque qué gusto, ¿eh? Conocerte allá. Porque es que se me queda viendo y... Creo que ha sido la sección más estresante que hemos tenido, ¿verdad? Esa es la que mejor me ha aportado. Sí, sí, sí. Pero hay que decirle a la gente de allá en casa que René es un experto. Es un experto en todo este tipo de animales venenosos. Lo maneja con unos ganchos especiales, con mucha cautela, con conocimiento. No lo hagan ustedes en casa, por favor. Y a ver si se meten a tus redes sociales, René. Sí. Y si tienen dudas las personas que viven cerca del desierto o que tienen algún ejemplar de estos cerca de su casa, pues que acudan a un experto. Simplemente obsérvenlas. Le pueden tomar fotos. Pueden tener esta distancia que nosotros tenemos. No más. Estos animales suelen quedarse muy tranquilos cuando los encontramos. Pero cuando se los toca, pueden reaccionar con mucha explosividad. Oye, y ya para terminar, porque ya no tenemos tiempo. Sí. ¿A quién, a dónde podemos marcar por teléfono y decirles, oye, tengo una cascabel en mi jardín, necesito que vengan por allá. ¿Hay alguien que nos pueda ayudar en eso? Profepa sería una de las instancias que podría ayudarnos a resolver esto. También a veces existen entidades locales de protección al medio ambiente o de gestión de medio ambiente. Claro. Normalmente, lamentablemente, existe una falta de capacitación en muchos lugares que hace que, obviamente, manejar estos animales, si uno no lo sabe hacer, pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo muy elevado. Aquí hay una situación bastante controlada. Tenemos un espacio muy bueno. Para dónde correr. Y pues tienen a alguien que lo sabe hacer. Nosotros confiamos en él, aparte. Claro, confiamos en él. Completamente. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que regreses con otros ejemplares porque está súper interesante. Gracias, Darwin. Gracias. Ahí los dejo, muchachos. Ahora sí que ahí los dejo. Con este animal aquí que se retuerce. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.